Las fuertes lluvias que cayeron en la ciudad brasileña de Petrópolis en el estado de Río de Janeiro el martes y las consecuentes inundaciones han dejado más de un centenar de fallecidos, decenas de desaparecidos viviendas y calles destruidas. Según el Departamento del Estado de Defensa Civil, hasta el final de la noche del miércoles 16 se habría registrado la muerte de 104 personas. Fueron las lluvias más intensas desde 1932, informó el gobernador del estado Claudio Castro. Y el ayuntamiento declaró estado de calamidad pública ante las inundaciones y deslizamientos de tierras severos que hubo. Los reportes desde la ciudad indican que los rescatistas pasaron la noche del martes y todo el miércoles ayudando familias y buscando víctimas entre los escombros. En los videos compartidos en las redes sociales se puede apreciar la dimensión de los daños, decenas de casas completamente destruidas y vehículos flotando. Algunas calles del centro histórico quedaron destruidas, imposibilitando el tránsito. Según el diario O Globo, datos del Centro Nacional de Monitoreo y Alerta de Desastres Naturales indican que desde hace al menos 90 años Petrópolis no enfrentaba lluvias tan intensas en 24 horas como el martes. La Defensa Civil Municipal argumentó que la tormenta fue provocada por el paso de un frente frío por el océano unido a las inestabilidades generadas por el calentamiento diurno más la disponibilidad de humedad. La tormenta causó estragos en varios puntos de la ciudad. Según el gobierno de Río de Janeiro, 89 áreas fueron afectadas con 26 deslizamientos de tierra.